Renta Joven, un paso firme hacia la inclusión social y económica de la juventud colombiana. El programa Renta Joven, iniciativa emblemática de prosperidad social, ha concluido su primer ciclo de pagos con un éxito rotundo, alcanzando un 97% de efectividad en el cobro de incentivos. En esta primera jornada, 118.733 jóvenes recibieron el incentivo económico, lo que significó una inversión de 45.948 millones de pesos. La entidad financiera Davivienda fue la encargada de gestionar las transferencias a través de su producto Daviplata y mediante giros. En concreto, 82.163 jóvenes recibieron el pago a través de Daviplata, lo que representa un cumplimiento del 100% de los pagos programados por esta vía, con una suma total de 91.760 millones de pesos. Por otro lado, mediante la modalidad de giro, 36.570 jóvenes cobraron el incentivo, alcanzando el 80% de los programados y representando una inversión de 14.186 millones de pesos. La jornada de pagos, que se extendió del 26 de abril al 10 de mayo, se enfocó en estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y beneficiarios de instituciones de educación superior, IES, que registraron rezagos en los reportes de matrículas del segundo semestre de 2023. El programa Renta Joven se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y busca promover la inclusión social y económica de la juventud. Esta iniciativa está diseñada para facilitar la permanencia y el sostenimiento de los jóvenes en la educación superior mediante incentivos monetarios, y es una evolución del programa Jóvenes en Acción. Según la resolución 00137, que regula el programa, Renta Joven está dirigido a estudiantes entre 14 y 28 años matriculados en IES, el SENA y escuelas normales superiores. La implementación de esta medida es crucial para combatir la deserción escolar y ofrecer a los jóvenes colombianos las herramientas necesarias para su desarrollo académico y profesional. Daviplata, la billetera electrónica de Davivienda, se ha consolidado como una herramienta fundamental en la entrega de estos incentivos. Los jóvenes que tienen una cuenta en Daviplata pueden acceder a los fondos a través de cajeros automáticos, puntos.red, reval, paga o efecti. Aquellos que no poseen una cuenta pueden cobrar sus incentivos mediante giros en aliados de pago de Daviplata como efecti o reval, siguiendo un cronograma de pagos establecido. Para aquellos jóvenes que aún no están familiarizados con Daviplata, la aplicación se puede abrir de manera autónoma, gratuita y permanente. En la página web de Renta Joven se encuentran las instrucciones detalladas para la activación de la aplicación y la información completa sobre el desarrollo del programa, sus componentes y sistemas de pago. El éxito inicial de Renta Joven es una señal positiva, pero también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y capacidad para llegar a todos los jóvenes necesitados. Según expertos en políticas sociales, aunque el 97% de efectividad es un logro notable, el 3% restante representa miles de jóvenes que aún no han accedido a estos beneficios. María del Pilar Castaño, especialista en educación y políticas públicas, comenta, el desafío no solo radica en alcanzar una cobertura total, sino también en asegurar que los incentivos se traduzcan en una mejora real en la calidad de vida y oportunidades de estos jóvenes. La implementación debe ser rigurosa y constante para evitar que los más vulnerables queden rezagados. Renta Joven es una iniciativa crucial para el desarrollo social y económico de Colombia. A medida que el programa avanza, será esencial mantener la transparencia y eficiencia en la entrega de incentivos y escuchar las voces de los beneficiarios para ajustar y mejorar continuamente el sistema. El éxito de esta primera fase es un paso prometedor hacia la construcción de un futuro más inclusivo para la juventud colombiana, demostrando el compromiso del gobierno bajo la administración del presidente Gustavo Petro en la lucha por la equidad y la justicia social. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad, cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.